¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno, bueno gente, este vídeo va a ser muy cortito, ¿vale? Este vídeo sabéis que soy un youtuber sincero y que las noticias yo no me las invento, o sea, quiero decir, yo las enseño en pantalla Otra cosa es que una noticia pueda o no ser cierta o sufrir una actualización Pero la cosa va del vídeo de este de Disney expulsado de los Oscars, ¿vale? Hay un montón de gente diciendo que esto es mentira porque no encuentran la noticia Si vais... bueno, esperad un momento, ¿vale? Captura de pantalla, aquí lo vais a ver mejor Si veis, la noticia existe Es de la web Esquirre Todas las películas de Disney han sido descalificadas de la consideración de adjudicación después de excluir a los críticos Esto yo no lo he creado Esto existe Y... pero como hay un montón de gente que dice que no encuentran la noticia Eh... vamos a ver Os vais a Google Y ponéis... primero la web Esquirre Luego... bueno, mira Si está aquí, Disney All Films No hace falta escribir más De hace 20 horas, ¿eh? De hace 20 horas Que por lo visto, una noticia de hace 20 horas puede haber sufrido actualizaciones Puede Pero la noticia está ahí Mirad ¿Qué es lo que ha pasado? Oye, pues... Traducir a español De todas maneras Esta noticia Eh... Lo ha petado en internet O sea, esto no es Eh... Pones en Google Pues... Disney Críticos Un ejemplo, ¿vale? Está petado internet de esta noticia ¿Qué ha pasado? Ojo ¿Qué ha podido pasar? Que a esta hora Ha sufrido actualizaciones Hora después que yo hice ese vídeo Eso puede ser real Pero en mi noticia La original No es mentira Es real Así que... Bueno Yo lo dejo aquí Solo quería aclarar esto Yo no miento en mis vídeos Yo no me invento cosas Y lo que puede pasar Es que las noticias se modifiquen O se complementen con actualizaciones Pero como he demostrado en este vídeo Esta noticia que enseñé Es real Y es de un sitio bastante importante de noticias El sitio Esquire Pues nada, gente Si os gusta que sea sincero Y que no me calla las cosas Un buen me gusta Compártelo Suscríbete Que se agradece Y te espero en próximos vídeos De todas formas A Disney le ha caído un palo fuerte Ha rectificado Pero esta noche Si queréis Hacemos el directito Y hablamos de todo esto Porque ha visto las orejas Al lobo Como nunca Y sí Yo tenía razón Bye bye Ten 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 No ten 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 Gracias por ver el video.